Vamos, pues, a poner transcripción. No. A ver. Hay que cambiar el idioma a la transcripción, sino cree que estamos hablando en inglés. Listo. ¿Vale? Vamos a nuestra auleta virtual. La pone presente. A ver. Un área personal. Cánculos básicos. Paralelo 2. Más clases de R. Ejercicios. Usando error de gráficos. Aquí no sale error. Es una cosa rara. En los otros cursos sale error cuando se pone a guardar, mientras que aquí con ustedes no pasa eso. Es una cosa súper especial. En fin, 34 presentes en el aula virtual y tenemos 39 asistentes aquí en el Microsoft Teams. Y vamos a nuestra super presentación de cálculos básicos. ¿Qué ejercicio fue el último que hicimos con ustedes? ¿El 10 del 11? ¿El 9? ¿El 9? No. No. No es de esta presentación, sino de cambios de inteligencia. Máquina. Hasta aquí me parece que llegamos, ¿no? Cuando hicimos la mezcla de los gases y el manejo de las listas. En R llegamos hasta el ejercicio 12 en dentalpías. Eso lo hicimos ayer en R. Hasta el 12 de dentalpías. ¿Cuál es el 12? Ah, en el que cambiamos las unidades. Sí, ¿no? Ah, sí. Este ya pasamos. Este de acá. Hasta aquí llegamos a ir, ¿verdad? Sí, en el manejo de listas. En el manejo de las listas. Ah, no, no, no. Este no es el de las listas. A ver, déjame ver. El manejo de las listas está acá. Cambios de unidades. Hasta aquí llegamos. Sí, sí, sí. Este fue el último que hicimos ayer. Porque este es el que maneja las listas. ¿No hicimos el de cambio de unidades o sí? Chicos. Chicos. Estos ejercicios de aquí, de cambio de unidades. Vale. El 10 y el 12 creo que lo hemos hecho. Podríamos consultar qué pasó en el chat de la última clase con ustedes, la clase del día de ayer. Eso podemos hacer. Oh, vamos a ver. Para ver qué fue el último código que les envié el día de ayer. Por. Ah, sí, correcto. Correctamente. Ya hicimos el día de ayer el ajuste con los polinomios. Ah, ya, muy bien. Entonces, lo que tenemos para el día de hoy es gráficos. Sí, este de ajuste los polinomios ya hicimos. De aquí ya entramos a lo que son estos otros ejercicios que ya son trabajando con tablas. Y gráficos, sí, hasta el 13. Bien. Entonces, nos vamos a la otra presentación. ¿Dónde está la de los gráficos? Gigi Plot. Y ya con eso terminaríamos nuestra, nuestra formación con R, ¿no es cierto? Ya, correcto. Usando R, vamos a ver qué tenemos en estas diapositivas para ver si ya creo que lo hemos cubierto todo. Bueno, si eres observador en la diapositiva que te estoy presentando, te dice cómo encontrar esto del directorio de trabajo en R, que creo que lo resolvimos también en una pregunta de ayer. Estos comandos que ves aquí, getwd, ¿no es cierto? Y setwd, estos dos comandos son cuando se escribe directamente en la consola. Es decir, verás, voy a abrir mi R para que lo puedas ver. ¿Dónde estás? Pues de aquí podemos cerrar esto ya. Perfecto. Aquí abrimos el R. Lo que pasa es que cuando se empezó, cuando empecé a dictar R, aquí en cálculos básicos 2, no utilizamos mucho el R Studio, es porque utilizamos directamente el R, ¿sí? Que es mucho menos visual de lo que es el R Studio. El R Studio ayuda porque te permite tener el código separado de la consola, ¿verdad? Y pues que tengas aquí en la misma ventana, pues solo el código que ya es útil. Mientras que la consola, debes haber caído en cuenta, se va llenando de información y de información y de información. Esto ya te digo, nace debido a que inicialmente nosotros utilizamos directamente R. Solo R y que fíjate que es como tener la consola siempre lista, ¿no? O sea, el R como tal que es el programa base. Si no hubiera R en tu computadora, no podrías trabajar con R Studio, ¿de acuerdo? Entonces, claro, lo que hacíamos en los primeros semestres era, pues, las primeras veces que dictábamos esta asignatura, pues, trabajábamos directamente en consola. Y eso porque, fíjate, R consola, que lo ves acá arriba, ¿no? Es por eso que aquí en la presentación te aparecen, donde está la presentación, aquí, mira, esto de cómo setear el directorio de trabajo con los comandos, ¿no? Entonces, fíjate, en R Studio, vamos a darle R Studio. Si yo pongo aquí, getwd, me está dando, fíjate, aquí la dirección directa. Voy a cerrar un ratito mi fuente, ¿sí? El source, y mira, escribí getwd directamente en la consola y me devolvió el R la dirección en la cual está mi carpeta de trabajo, ¿de acuerdo? Que con el R Studio es mucho más fácil ubicar y gestionar el directorio de trabajo porque es más visual, ¿no? Es por eso que te aparecen estos dos comandos aquí en la presentación. Y el CWD es buscar la dirección de en qué parte de tu computadora está la carpeta. Eso se hace con terminal, ¿sí? Y, pues, es, o sea, son como pasos más rudimentarios para el uso del R, ¿de acuerdo? O sea, cosa que cuando vean estos dos comandos, o sea, cuando tengan la presentación que ya la tienen en la virtual, te dicen, ¿y esto qué es esto de colocar aquí la dirección? Es la dirección de la carpeta de tu computadora que te dice cuál es el directorio del trabajo, ¿no? Y el getwd es para saber cuál es el working directory y el cwd es para saber, para decirle, por favor, todos los datos R, grábalos, guárdalos en esta carpeta, nada más. Entonces, vimos también esto, ¿no es cierto? Que es para migrar datos desde el Microsoft Excel. Porque lo más común es tener los datos en el Excel, porque ya se nos abre directamente el data frame en el Excel, columnas y filas, y ahí organizamos nuestros datos, ¿no? Y es lo que les decía, ¿no? Hay que transformar todo esto a CSV, no SWS, CSV. Y pedirlo y colocar ese archivo en el directorio del trabajo, también es algo que le ponemos un visto, que ya lo hemos hecho con ustedes, ¿verdad? Luego, ayer vimos con ustedes, ¿no es cierto? Cómo importar datos desde el CSV al R, para que ya los datos estén metidos dentro del R. Esto ya lo hicimos con el comando read table. ¿Sí? Y aquí podemos ver en este código que les puse aquí de ejemplo, a la estructura de cómo funciona R como tal. Es decir, sobre este objeto, el menor que y el guión es realice usted, sobre este objeto realice usted estos comandos. Esa es la estructura general que tiene R cada vez que escribes una línea de código. Y ya aprendimos ayer lo importante que es saber tener bien diferenciado ese punto decimal, ¿no? Porque si es que no está bien diferenciado ese puntito decimal, pues el R no lee los datos, o sea, no entiende que esos son números. Esto ya lo hicimos ayer, lo recuerdo perfectamente, con dos de sus compañeras aquí. Y es que, ah, es que fíjese, pero me tiene puesto otro que es diferente y que, etcétera. Y, pues, bueno, se pudo leer el archivo, ¿no? Y otra de las estructuras que debes tener claro cuando escribes en R es que sobre este objeto realice usted estos comandos. Todo lo que está por fuera de los paréntesis y tienen ya sus nombres definidos, yo les conozco como primitivas. Sí, esta es una primitiva de R. Es decir, lea la tabla que viene y se va leyendo. Una de las cosas que me gusta a mí personalmente del lenguaje de programación R, chicos, es que como tú vas leyendo de izquierda a derecha, que es como leemos aquí en el occidente, pues es lo que va ejecutando, ¿no? Entonces, le estamos diciendo, sobre este objeto lo le hizo usted este comando. Lea la tabla que viene del file tal, ¿no es cierto?, que viene del archivo tal. Respete las cabeceras. El separador de los números va a ser el punto y coma y el que divide el punto decimal es el punto y la coma. Listo. ¿De acuerdo? Este archivo, como les había mencionado ayer, tiene que estar en el working directory. Luego, les menciono aquí dos comandos dos comandos que también ya les había explicado en la clase anterior, ¿sí? El uno es el class, ¿sí? Esto es decir, ¿qué clase de objeto es en el cual tú asignaste los valores? Y, pues, en este caso va a salir data frame, ¿no? Porque es una tabla la que estamos leyendo, ¿no? Pero tienes data frames, que es lo más común usado en R, que son tablas, así que es como tener Exceles gigantes, inmensos, ¿de acuerdo? También tienes funciones, que las hemos visto con ustedes. También tienes argumentos que son solo con letras, es decir, alfanuméricos, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, como ustedes, solo hemos visto que las letras sirven como etiquetas de las columnas en una tabla. Vale, perfecto, ¿sí? Entonces, el class es lo que te informa qué es cada cosa, ¿no? Qué es cada objeto. Esto de aquí es un objeto dentro de la red. Y el head, cuando estás en presencia de un data frame, utilizas de la primitiva head y lo que haces es visualizar las seis primeras columnas, las seis primeras filas, perdón, de tu arreglo de datos, ¿no? Esto también ya lo habíamos comentado, ¿sí? Una característica que me parece a mí muy importante es que tú puedas hacer regresiones. Hasta el momento, pienso yo, no sé si estoy equivocado, las regresiones que ustedes utilizan son las que provienen del Microsoft Excel. Y claro, ahí como todo es muy visual, haces, seleccionas los datos, le pides que primero te grafique en la nube XY, ¿no es cierto? En la dispersión de puntos XY. Una vez que ves los gráficos, le das un clic derecho sobre la nube de puntos y le pones ajustar a un modelo. Puede ser polinómico, puede ser lineal, puede ser logarítmico, exponencial, etc. Y le pides de que te muestre la ecuación en la pantalla con el R al cuadrado, ¿sí? R, pues, hace eso y muchas más cosas. Ya lo vimos ayer con ustedes, ¿sí? Entonces, fíjate, sobre este objeto realice usted lo siguiente. Y aquí está, fíjate, el paréntesis principal que se cierra acá. Y lo que me gusta es que tú vas leyendo de izquierda a derecha lo que está haciendo. LM es la primitiva, que es Linear Modeling, o sea, un modelo en Miel. La fórmula de ese Linear Modeling. Te puse aquí, esta es la variable dependiente. Esta variable dependiente debe estar dentro de tu data frame, el signito de la ñ, poli, que es la primitiva. Quiere decir, vamos a hacer un arreglo polinomial. Esta t es la variable independiente. Esto debes tener claro cuál es la variable dependiente y la independiente en tu data frame del R, ¿no es cierto? O sea, qué columna es cuál, ¿de acuerdo? Y aquí le pones el grado del polinomio, ¿sí? Aquí le pones el grado del polinomio. Uno, dos, tres, hasta la N, sin ningún problema. Rho igual true es... Es para decirle, ejecute el modelo matemático Rho. ¿De acuerdo? O sea, el ajuste con el cual usted va a hacer... Sí, el ajuste matemático con el cual usted va a hacer esta regresión, pues debe ser encendido. Si no, utiliza otro modelo matemático y salen otros resultados diferentes a los que te arroja el Excel. Y el data, ¿no es cierto? Es decir, ¿y de dónde saco yo los datos? Voy a ejecutar esta ecuación, ¿y de dónde saco yo los datos? Y pues le das el nombre del arreglo que tenga los datos, ¿no? Y vimos las funciones plot, summary, and head. ¿Sí? El plot es rápidamente... Te dibuja el modelo matemático que acabas de hacer en un gráfico XY. El summary básicamente te da los coeficientes de tu ecuación de regresión, como le he recuadrado. Y el head del model te da todo el modelo, ¿no? Te da todo el modelo ahí en grande, ¿no? Con todos los datos y la información estadística que se le da ahí es muchísimo más completa de lo que tienes tú, de lo que te da el Excel. ¿Me acuerdas? Por eso que a mí personalmente me gusta más de algo. Además de que no he pagado ninguna licencia, no estoy craqueando absolutamente nada, que es un software libre. Sé que hay muchas personas trabajando por detrás de esto, ¿sí? Y por un lado, me permite aprender a programar cosas porque el escribir código, o que tú no lo creas, te da esa habilidad de pensar como un programador, que es una de las habilidades que ustedes, como estudiantes de ingeniería, deben aprender a desarrollar, ¿sí? La mayoría de estas funciones, y déjame ponerme aquí en el R como tal, para que puedan verlo mejor, ¿de acuerdo? Nacen de, en mi caso muy particular, de haber leído los archivos de ayuda. Por ejemplo, si yo coloco aquí en la consola directamente, algo llamado help, ¿verdad? Y le pongo lm, que es el modelo, la primitiva que yo utilizo para hacer las direcciones, y le doy un enter, fíjate, me lleva directamente al archivo de ayuda, ¿no? Lo hago directamente en R, porque pienso yo que el RStudio, por la pantalla compartida, no lo ven tanto ustedes, ¿no? Entonces, fíjate, esa fórmula ERL, EML, tiene todos estos argumentos, ¿no vemos si le podemos hacer más grande? Sí. Mira. O sea, tú puedes hacer todo un ajuste, si es que vas colocando estos separados de coma, que es otra de las cosas súper interesantes en el R. Cada uno de los comandos, cada uno de estos, o llama hacia un dato, o ejecuta un comando, o hace ciertas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, todos van separados por coma, ¿sí? Entonces, fíjate, la ventaja que tiene el R, es que si no has tenido tú un curso muy formal, ¿verdad? O sea, no te has formado en el uso del R, puedes aprenderlo leyendo los archivos de ayuda, ¿sí? El tema aquí es que la mayoría de los archivos de ayuda están en inglés, ¿sí? Pero es como yo lo aprendí. O sea, si tú me preguntas si años atrás yo conocía todo esto, o me enseñaron esto en la universidad, no, pues cuando estaba en la universidad no había estas cosas, ¿no? Yo te decía, no, no, yo no he tenido un curso formal de R como tal, chicos, sino pues he ido descubriéndolo de la manera que les estoy enseñando. Es decir, ah, tengo esta primitiva LM, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a poner aquí? Fíjate, un objeto, fórmula, los detalles, perfecto. Data, dice un data frame, y aquí te va diciendo, ¿no? Los pesos que le puedes dar a cada valor, y por aquí está el método, fíjate, ¿sí? ¿Con qué método quieres tú realizar el ajuste? Y aquí están todos los detalles, ¿no es cierto? Y lo que me gusta de este asunto es que siempre al final de cada uno de los archivos de ayuda te colocan un ejemplo. Mira, referencias, y te ponen aquí ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces te dice, fíjate, aquí tienes un ejemplo, tú puedes coger y copiar esto en tu código del R directamente. Fíjate lo que yo puedo hacer ahora, mire. Pin, ¿no es cierto? Control copiar, lo llevo a mi código de R, que está por acá, ¿sí? Mira, y le pongo aquí pegar, y le doy un enter, y se ejecuta, ¿no? Entonces ya son códigos directamente funcionales, ¿sí? Aquí, incluso con este código ANOVA, para quien está tomando estadística, o estadística 1, o estadística 2, capaz que le puede servir, ¿no es cierto? Entonces aquí ya te viene el ejemplo y dices, ah, mira, esto está haciendo esto. Y la clave es tener presente qué es lo que se hace. Entonces, fíjate, este es un objeto que le estoy, sobre esto tengo que hacer esto, aquí simplemente lo que hago es sobre el objeto CTL, que le ha llamado así el autor. Le estoy poniendo esta lista de datos, lista de puntos, ¿no es cierto? Entonces, sobre este le estoy poniendo esto de acá. El GL, esta es una primitiva. Todo lo que esté por después de esta es una primitiva. Y dices, ¿qué es GL, profe? ¿De dónde salió eso de GL? Lo buscamos, fíjate. Aquí ponemos help, GL. Y le damos un enter, ¿no? Entonces, esto es general factor level, es para darle distintos niveles a cada uno de los factores, ¿no? Y todos los archivos de ayuda, todos, sin excepción, te dan ejemplos, ¿no es cierto? Y te dice cómo usar la primitiva, mira. Para el uso necesitas poner esto, pam, 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 listo. Si no pones uno de estos valores, ¿no es cierto? Como tú ves en el código que estamos trabajando, aquí yo no estoy poniendo todos los parámetros para el LM, para esta primitiva LM. El sistema te va a poner un, ¿cómo es esto? El valor que tiene por defecto, ¿de acuerdo? El valor que tiene por defecto. Entonces, esto es de las cosas que les quería mostrar, ¿de acuerdo? Y ya está. ¿A qué voy? Si te gustó el tema de R y dices, oye, qué interesante esta herramienta, ¿será que me sirve para hacer muchas cosas de ingeniería química? Yo te digo la respuesta es sí. En otro curso enseño yo también R y resolvemos ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferenciales de primer orden, hacemos ajustes no lineales, que es en la parte de biotecnología, ¿no? Incluso estoy dirigiendo un par de tesis de grado de ingenieros en las cuales utilizan R. Y que la idea de las tesis es que nos dejen los códigos, pues, para poderles enseñar más cosas a ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, toma este curso de R y, ah, igual funciona aquí en el RStudio, ¿no? Fíjate, aquí estoy en el RStudio, aquí está el, me gusta más el RStudio porque aquí está tu código y aquí está la consola. Pero igual, por ejemplo, si tú pones aquí en la consola del RStudio, el Help, ¿no es cierto? LM, que me lo escribí antes, le das un enter, es como que más bonito visualmente porque te aparece aquí, ¿no? El Fit and Linear Modeling. Y te puedes enterar de lo que se trata, ¿vale? Bien. Dicho todo esto, chicos, ya te digo, la intención mía, como su profesor, es presentarles una herramienta más. Una herramienta más que te puede seguir por ingeniería, por supuesto que te sigue por ingeniería. Ya te digo, resuelve ocasiones lineales y tantas cosas. Para cerrar esta parte, lo que les quiero enseñar es hacer gráficos. Gráficos que, desde mi punto de vista, ¿cómo es esto? Están más bonitos, o sea, y te permiten tener más opciones que los gráficos que te da el Excel, ¿de acuerdo? O sea, para poder sorprender en tus informes de laboratorio y en esas cosas, ¿sí? Pues, estos gráficos que arroja R son mucho más potentes, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ejecutar estas dos líneas, que es, cuando tú llamas al comando library, ¿sí? A la primitiva library desde R, le estás buscando, le estás diciendo, a ver, necesito otro paquete, otro paquete de información, ¿sí? Otro paquete de datos, fíjate, vamos a utilizar el famoso ggplot2. Entonces, nos vamos aquí al RStudio. Fíjate que en RStudio es muy sencillito, porque tú tienes packages, ¿sí? En la, aquí en la, en la pestaña del lado derecho, y ggplot es un paquete, ¿no? Entonces, aquí le pones, por ejemplo, seguro que no lo tienes instalado, porque esto es algo que hay que instalarlo, ¿no? Yo ya lo tendría, por ejemplo, pongo ggplot, mira, yo ya tengo instalado el ggplot2, pero en tu caso, lo que tienes que hacer es buscar, aquí le das un clic en install, ¿sí? Y le pones paquetes, y ponle ggplot2, mira, y le pones instalar, ¿sí? En mi caso no va a hacer falta, porque, ya tengo instalado yo ggplot2, ¿no? Bueno, pero ahí te va a poner a, a trabajar esto, ¿no? Mira, la primitiva para instalar los paquetes es esta, ¿no? Install packages, y entre paréntesis, ggplot2. Esto serviría muy bien, si yo estuviera corriendo mi información directamente en el R, ¿no? Directamente en la consola del R, install packages ggplot2, le doy el enter, y va a ser exactamente lo mismo. Pero en el RStudio, bien, se conecta con el, con el servidor CRAN de la UPN, que es donde, de la, de la escuela política de la ciudad, y te descarga el último paquete, ¿no? Y te lo instala, ¡pum! Y ya está. Mientras que en el RStudio es muy sencillo, porque pones packages, pones install, y aquí escribes el nombre de ggplot2. Y también vamos a buscar el siguiente paquete, que es el reshape. Le pones reshape, reshape2. Mira, ¡pum! Reshape2, y le pones install, ¿sí? Mira. O le corras la primitiva install.packages, reshape2. Y ya está. Entonces, es lo que te digo. Lo que es, las dos primeras líneas que tú ves aquí. Instalar, ggplot, ggplot2, y reshape2. ¿De acuerdo? Es lo que te pido que hagas. ¿Sí? La primitiva library, que está puesta aquí, en, fíjate que está library y library. ¿De acuerdo? Eso es activar los paquetes, ¿no? Library, paréntesis, y le pones el nombre. ggplot2. Mira, ¡pum! Y le das un enter acá, ¿Qué es lo que hizo el RStudio? En los paquetes, ¿no es cierto? Te pone un vistito encima de ggplot2. Eso es lo que hace la primitiva library. Activar el paquete. ¿Sí? Y lo otro es library, reshape2. Reshape2. Que lo tienes aquí, ¿no? Esta de la famosa library, es, ¿cómo es esto? Activar. En RStudio, tranquilamente, puedes poner aquí, mejor, directamente, el paquete de reshape, y quitar el visto, o poner el visto. En RStudio, es muy sencillo, ¿no? Porque, es, poner un visto, quitar un visto, poner un visto, quitar un visto, pero en el código, es llamar a la primitiva library, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es algo que también debes entender. En cada programa de computadora, cada vez que tú haces un clic encima, ¿no es cierto? Así como yo lo estoy haciendo aquí, fíjate lo que estoy haciendo aquí en el RStudio. Le quito el visto del reshape2, estoy ejecutando un comando, que es detach. El instante que yo le pongo, fíjate, el visto aquí, clic, me ejecuta el comando library, ¿de acuerdo? Todo funciona así. Igual en lo que es HTML5, cuando estamos navegando en el internet. Si yo estoy en la internet, ¿no es cierto? Voy a buscar algo en el buscador, en Google. En el instante, cada clic que yo hago, un clic que yo hago ahí encima, ¿no es cierto? Internamente, la computadora ejecuta líneas de código, para poder llegar a esto, ¿no? Cada vez que tú le das aquí, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Mascarillas, pongamos. Mascarillas, N953M, por decirte algo, ¿no es cierto? N953M, ¿sí? Y le das el enter, está ejecutando comandos, ¿sí? Y en este instante, lo que hiciste, es mandar esta petición, hasta Estados Unidos, y Estados Unidos, te regresa la respuesta, ¿no es cierto? Y te dice, estos son los sitios, de internet. Entonces, esto es una de las primeras cosas, que debes caer en la cuenta, no se nota, porque cuando nosotros estamos aquí en las pantallas, decimos, oh, mira, qué bonito, voy a hacer un clic aquí, o voy a hacer un clic acá, o voy a hacer un clic aquí, o mira, qué interesante esto, o sea, cada clic que nosotros hacemos, es un comando de computadora, que se está ejecutando, ¿sí? Y que te lo, te lo demuestro aquí clarito en el R, ¿no? ¿Ya? Entonces, por favor, descarguen los dos paquetes, el ggplot, el ggplot, que ya debe estar con el vistito aquí, en su RStudio, ¿sí? Y el reshape, dos, reshape, ¿no es cierto? Y aquí está, ya, pum, pum, activos, ¿no? O sea, deben tener el vistito aquí. Toda la información de los paquetes, toda la información de los paquetes, siempre está en el help, siempre el help del R, es una cosa genial, porque eso, no he visto yo un help, tan completo en los otros programas. Entonces, si tú tienes, tú dices, ¿qué será este ggplot 2, que nos está enseñando el ingeniero? Le pones help, ¿verdad? Y le pones ggplot 2, ggplot 2, mira, un poco, y le das un enter track, y aquí te sale, fíjate, ggplot 2 es un, para crear gráficos inteligentes, utilizando la gramática de R, ¿no? Y aquí está toda la información que tú necesitas. ¿Sí? Useful links, aquí le das un clic en este link, te va a llevar al navegador, y ahí tienes toda la información que tú necesitas, ¿no? Para poder, para poder utilizar el paquete, ¿no? Y cómo lo instalas, ejemplos de los gráficos, cómo aprende el ggplot, bueno, etcétera, 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 ¿vale? ¿Cómo les fue? ¿Tienen instalado ggplot? ¿Y reshape? ¿Ya hice? Sí, ¿no? Es sencillo. Ok, puse mal, help, efe, mIP, mIP, esto debí, se negra, mIP, 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 es el que dijo nuestro 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 powerpoint luego fíjate está puesto el require porque lo único que hemos hecho hasta este momento es activar el paquete pero el instante que le pones require ggpload reshape y con este require me estás diciendo tengo activo el paquete pero le estás diciendo voy a utilizar el paquete require require verdad con ggpload 2 enter y require reshape reshape 2 después de que estaba sí reshape 2 ah porque no está no activo el reshape ah si está reshape ah es que escribí mala función pues caramba require listo vale me voy a mi fuente que ya tengo esto codificado para no estar repitiendo y donde estás gráficos chulos aquí lo tenemos todos los los comandos no es cierto les voy en les voy colocando en aquí en la en la en la en el chat de la reunión para que lo vayan para que los vayan guardando estoy aquí en la reunión y aquí está vamos a hacer gráficos que son bien bonitos mira listo gráficos chulos de library ggplot 2 y tanta cosa bien entonces fíjate en la estructura de cómo se escribe un dato en una un gráfico con ggplot el comando básico del r es plot simplemente plot de acuerdo pero ggplot te dice asigne a la a la variable p no es cierto sobre el objeto p realice usted la siguiente acción la primitiva se llama ggplot si voy a utilizar los datos sp cuáles son los datos sp ah si del ejercicio sp2 voy a correr primero esto del que hicimos el día de ayer el último que hicimos el día de ayer voy a tomar los datos de esa tabla que iba del 0 al 1500 entonces mira el gráfico así del r puro y duro es escribir plot como lo escribo aquí y le das datos sp el nombre de tu arreglo le das un enter y te sale un gráfico así aquí en plot te sale ese gráfico con los puntitos del cp te sale hasta 1500 bla 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 no tiene etiquetas no tiene nada este comando plot es propio del r de acuerdo que es dibuje dibuje los datos es escribir tanto y el arreglo ¿cómo funciona ggplot? me gusta mucho ¿por qué? mira es primero asignarlo a un objeto el gráfico lo voy a asignar a un objeto muy bien quiero que compares este gráfico con el que va a salir la primitiva es ggplot paréntesis y lo primero que colocas es dato cp dato cp es el data frame que contiene los datos coma esta es otra primitiva aes aes que en inglés significa aesthetics aesthetics y le dices cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente t y cp ¿de dónde salen estas etiquetas de los datos? desde el arreglo dato cp mira voy a poner aquí abajo head dato cp dato cp entonces sé que la variable independiente es la temperatura que es la que va primero fíjate es el dato cp coma aesthetics que es obligatorio y la otra etiqueta cp y cierro entonces ¿qué le estoy diciendo? hago un ggplot con los datos tal ¿no es cierto? que salen del data frame del nombre xy a la variable independiente es la t y la variable independiente que digo la variable independiente es la t y la variable dependiente es el cp y luego le pongo súmele esta es otra primitiva de ggplot que es el geometric point súmele un geometric point entonces mira o sea para que salgan los puntitos ¿no? ejecuto esta línea ¿sí? parece que no pasa nada pero aquí le pongo le llamo al gráfico p p y este es un gráfico con ggplot mira este es el gráfico normal del r que es el cp de 0 a 1500 y aquí tienes un gráfico de 0 a 1500 con ggplot no sé si es si es si lo puedes ver bien aquí en la en la en mi pantalla pero mira si es diferente ¿no? si es como más tienen más puntitos este de aquí ¿no? este es el ggplot por ejemplo y ya está y con eso y con eso lo tienes no solo te hace con puntos de ggplot sino también le puedes poner con líneas a veces que me acuerdo el código de este de aquí mira voy a copiar acá arriba este objeto lo tengo que copiar le voy a poner acá abajo control pegar no le voy a llamar p sino le voy a llamar q para que veas la diferencia a este objeto le voy a llamar q que el ggplot en vez de geometric point voy a escribir geometric line line ¿no es cierto? que es parte de ggplot y mira ejecuto mi línea número 25 le pongo roll parece que no pasa nada pero le llamo al gráfico q ¿sí? entonces al cambiarle de geometric point a geometric line creete lo que hace el ggplot es unirte con una línea a los puntitos ¿no? mira ahí tienes ya es muy sencillo colocarles las las etiquetas en los en los ah les voy a copiar estos dos códigos para que los tengan en su en su en su en su en su lista de códigos ¿sí? pegar ahí tienes ¿no? el ggplot con geometric point y gplot con geometric line ¿sí? una de las cosas y esto les voy a enseñar acá en la presentación del powerpoint ¿sí? mira es esto ¿no? es asigna sobre el objeto p sobre el objeto p realiza usted las siguientes acciones llamo al ggplot fíjate que el comando ggplot se cierra aquí cuando hago ggplot simplemente le digo los datos están en este arreglo y en la estética es decir tengo que decirte cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente la independiente es la t y la dependiente es la c que las vas a encontrar en estas de aquí ¿no? y fíjate le sumo porque ya el paréntesis de ggplot está cerrado aquí le sumo otro comando que dice ¿cómo es esto? por favor los puntitos pónganme los o sea la nube de los puntos hágame un puntito uno encima de otro ¿de acuerdo? es lo que estoy haciendo ah ¿qué pasa si él hubiera dado la vuelta al al ¿cómo es esto? en lugar de colocar primero la variable independiente y después la variable dependiente ¿qué pasa si lo hubiera colocado al revés? fíjate yo lo voy a enseñar lo voy a copiar esto de aquí control copiar pongo aquí control pegar y primero coloco el cp y después coloco la t ¿de acuerdo? ya ves que igual se te pinta de de azul la t mira ejecuto esta línea run ¿no es cierto? llamo al gráfico p si ves cuál fue la diferencia ahora el cp está en la x y la t está en la y ¿de acuerdo? no sé si caes en cuenta déjame decir que te los si te los pongo así este le voy a llamar uno lo voy a pasar acá arriba solo para que veas cómo cambia con la posición ¿no? de decir cuál ven x cuál ven y eso aquí creo que ahí vas vas a ver mejor ¿no es cierto? fíjate es el mismo código solo que el objeto es p el otro es p1 ¿sí? solo que primero aquí en el primer ejemplo de mi línea número 24 le puse que la t mayúscula que eso sale de mi gráfico de mi tabla ¿no es cierto? es la variable independiente la que yo quiero que vaya en la x la que yo quiero que vaya en la x es la independiente y la que yo quiero que vaya en la y es la dependiente ¿verdad? voy a correr las líneas 24 y 25 fíjate la línea 24 y la línea 25 voy a correrles a las 2 ya están ahí y llamo a los gráficos ¿no? al gráfico p le llamo al gráfico p y mira tengo la temperatura en x y el cp en y ahora le voy a llamar al gráfico el p1 llamo al gráfico p1 y tengo al revés ¿no? ahora tengo el cp en x y la temperatura en y ¿sí? esto hacer en el excel es medio especial ¿no? porque tienes que cambiarle las series el instante que en el excel tú le sombreas una serie le dices este es x este es x si quieres tener el gráfico contrario pues es un problema porque tienes que darle la vuelta a las series y es un relajo hacer esto en el en el excel ¿sí? ¿cómo van hasta ahí? ¿le salió el primer ggplot con los puntos? ¿o con las líneas? sí los dos salieron pero tengo una duda ¿se puede hacer por ejemplo un plot en el que quiera marcar un bueno un punto o un dato digamos que yo quiero saber en el en el a ver en el cp31 que me marque la temperatura no sé algo así ah o sea tú dices buscarle una interpolación algo así o sea que te que te ponga una línea así que te suba hasta acá y que te dé cuánto es el valor de la de la de la temperatura en este caso o si llamo el gráfico p a a esta temperatura ¿qué valor tiene el cp? creo que sí hay cómo hacer eso déjame pensarlo cómo se hacía esto sí porque en el excel toca con una línea ¿no es cierto? ahí hay más o menos verle en dónde está para que interpole y poder marcar eso no lo sé voy a ver cómo todo hay cómo hacer en el aire pero no sé cómo hacerlo ahora mismo no sé cómo hacerlo la verdad lo voy a pensar sí sí he visto estos gráficos pero sí sí lo voy a pensar ya luego fíjate lo que nos lo que te dice aquí luego para escribir las las leyendas del eje X y del eje Y se utiliza XLAV la la etiqueta del eje X YLAV la etiqueta del eje Y y si le quieres poner un título autográfico escribe GGTITLE ¿sí? y todos son como sumas que vas haciendo ¿de acuerdo? fíjate voy acá a mi R ¿no? qué sé yo partamos del del gráfico P ¿no es cierto? de este gráfico P al gráfico P le voy a colocar le voy a colocar como es esto las leyendas entonces pongo gráfico P más XLAV ¿qué es lo que va dentro de XLAV? qué sé yo temperatura ¿no? entre comillas y siempre lo que es texto temperatura en grados centígrados ya está ¿no es cierto? le salgo de esto y le pongo más YLAV que es la la etiqueta para el eje Y sería CP entre comillas CP unidades no me acuerdo Joules por mol Kelvin me parece que eran estos ¿no? Joules por mol Kelvin y ya está ¿no? y si le quiero poner un título a mi gráfico le pongo más Gigi Title más Gigi Title ¿no es cierto? ¿cuál es el título de mi gráfico? y aquí entre comillas le pongo CP versus T oxígeno mira CP versus T grados centígrados ¿no? ya mira es súper o sea yo lo veo súper sencillo ¿no es cierto? porque le estás diciendo al al objeto P súmale estas estas cosas voy a correr mi línea número 7 y le voy a poner run y ya está la T en grados centígrados la etiqueta que le puse aquí la aquí me ha faltado cerrar un un paréntesis en el título de mi gráfico perdón ¿sí? entonces sobre el gráfico P hago esto pum run mira entonces aquí tengo ¿no? ¿qué es pues? no le puse eso ahí está bien ah no pues estoy haciendo dotería dentro de esto el paréntesis dentro de las comillas ya y le pongo run y mira ya tengo CP versus usted y las unidades y está puesto ya la las etiquetas en el gráfico ¿no? que es de las cosas que a mí me parece mucho más sencillo que estar haciendo este tema de los de los clics y lo que me gustó es que fíjate fíjate quiero ponerle las mismas etiquetas pero al gráfico al gráfico Q copio esto de las etiquetas y al gráfico Q que el gráfico Q era el que estaba hecho con las geometric lines le pego esto ¿no? que ejecuto la línea 38 pum y ahí tienes el Q ahí tienes tu tu grafiquito ya con las etiquetas ¿no? título y etiquetas de los gráficos este es el el ggplot que a mí me parece interesante tiene una función el ggplot que esto lo vemos acá en la ¿no es cierto? que se llama esta de aquí fíjate stat smooth el stat smooth es gráficamente te ayuda a ver cuán dispersos están los datos el stat smooth es gráficamente te ayuda a ver cuán dispersos están los datos y qué ecuación de regresión te iría mejor ¿de acuerdo? entonces mira voy a aumentarme aquí otra otra línea de código ¿sí? yo pongo el gráfico p por favor más stat smooth stat guión bajo smooth ¿sí? mira acá lo tienes stat smooth y nada simplemente le pones stat smooth y fíjate ejecutas la línea bueno te está diciendo ah ojo que para poder yo hacer este método en el geometric smooth ¿verdad? estoy utilizando este método el L O E S S y la fórmula Y entre X aquí no se ve mucho pero no sé si exportándole se puede ver como imagen deja ver GG plot sí ahí sí esperamos si es que lo puedo ver aquí está hoy aquí no sé si lo pueden ver bueno capaz que no capaz que no lo veo yo ahorita no lo veo pero y ya me hizo pasar una línea de regresión a través de los puntos si tú le ves ya le hizo pasar una línea de regresión cuando ejecuté este comando del stat smooth ya le hizo pasar una línea de regresión a través de los puntos con esta fórmula que nos lo dice aquí ¿no? que es otra de las cosas que me gusta bastante bueno en este en este momento te voy a copiar estas líneas de código para que las sigas teniendo ¿verdad? en este conjunto de datos que tenemos la desviación que tienen los datos son es casi nada o sea fíjate esto aquí tranquilamente vemos que con una línea de regresión de polinomio 2 ya podemos ajustar todos los datos ¿no? esta es la función stat smooth gráficamente ya te pone en tu en tu línea ¿no es cierto? el el la ecuación de regresión ahora tú me dirás profe ¿pero dónde están las etiquetas que pusimos antes? fíjate que las etiquetas no estaban asignadas al objeto P sino estaban en la línea 27 agregadas al objeto P ¿no? bueno ¿sí? para que estas etiquetas te aparezcan en tu otro gráfico con el stat smooth ¿no es cierto? tendríamos que agregarles este es un objeto entonces el objeto QPR voy a decir R asignen el objeto a la línea 27 control copiar aquí le pongo control pegar ¿no? ejecuto la línea 28 parece que no pasa nada pero al instante que le llamo al objeto R ya me aparece mi mi gráfico con las etiquetas ¿no? entonces lo que tendría que hacer es R más stat smooth stat guión bajo smooth mira poco y ya me va a aparecer en mi en mi zona de gráficos ¿no es cierto? ya con las etiquetas y la ecuación de regresión ¿de acuerdo? las etiquetas con la ecuación de regresión ¿sí? ya dentro de esta parte hay una función hay una función que me gusta mucho de esto del 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 stat smooth que dentro del stat smooth le puedes poner tu ecuación de regresión o sea le puedes poner tu ecuación de regresión ¿no es cierto? para ver cómo se ajusta la ecuación de regresión sobre tu nube de puntos directamente en el gráfico ¿no? y es esto fíjate método el LM que fue el mismo método que utilizamos antes fíjate método LM que es la ecuación polinómica le decimos fórmula Y aquí sí ya toca ponerle la Y es un polinomio de la X dependiendo de cómo esté en la estética ¿no es cierto? ¿sí? la Y vendría a ser no el CP vendría a ser la Y ¿no es cierto? CP en función de T a la X ¿no? le dices el grado del polinomio le pones RAW entonces fíjate cómo se ve esto en el cómo se ve esto en el R vamos a poner aquí vamos a codificar otra línea ¿no es cierto? un archivo que sea el W en el W asígnele al el gráfico era era el gráfico R sí el gráfico R más status que es la comando ¿no es cierto? más status no pegar y dentro del status no va a hacer usted ¿no es cierto? una regresión que déjame a ver creo que le tengo escrito por aquí sí aquí está ya pero no aquí está la regresión fíjate del status ¡ay caramba! que es el método anterior ¿no? control copiar vamos a ver línea de código que debe estar por aquí sí aquí está pegar ya estamos y ya está ¿no? mira método LLM que es el método anterior que utilizamos decimos que la fórmula es Y en este caso Y es del CP ¿sí? es un polinomio de X de X es la T ¿no es cierto? de grado 1 con el Rho igual true ¿sí? y le voy a llamar el gráfico W mira ejecuto la línea 32 y 33 le pones RON y ahí tienes ¿no? fíjate esta es tu nube de puntos aquí se puede ver un poquito mejor te hace ya te coloca la ecuación de regresión de grado 1 que es la línea en color azul y si ves que alrededor hay uno como halo de color violeta de color violeta de color gris entre los puntos te dice cuánta diferencia hay de los puntos a tu ecuación de regresión ¿no? les copio esta línea en su en su control copiar aquí en el chat para que la tengan ¿no? ahí tienes él está y aquí puedes jugar ya te digo con los con los polinomios ya no quiero polinomio 1 sino quiero hacer un ajuste en cuadrado cambio el 1 por el 2 y ejecuto otra vez ya bueno y aquí está fíjate esto es como se ajusta con un polinomio cuadrado crees en cuenta ¿no? dices no profe no está bueno el cuadrado hagámosle un cúbico vale cambio el 2 por el 3 ejecuto las líneas y lo tengo ahí mira ¡ah! este polinomio se me ajusta mucho más ¿y qué pasa si le pongo polinomio a la quinta? profe le cambias el 3 por el 5 y le run y ahí tienes ¿no? y ahí tienes la ecuación que es lo que y pedía con una ecuación de grado 3 ya está más más que claro que la vas a tener ¿no? y run y ahí lo tienes ¿no? o con grado 2 para que veas la diferencia cuando tienes más dispersión en los puntos se ve más simpático esto ¿no? mira ahí está con un cuadrático ¿no? con un polinomio cuadrado si te salió esto ¿y qué significa que no encuentra el objeto? ¿por qué me sale eso? que no encuentre el objeto no lo sé a ver mano levantada y compartir pantalla para ver dónde está dónde está el error a ver no sé si se mira me dice que no encuentra el objeto W el objeto W no está bien hecho entonces déjame ver R si hiciste el objeto R ¿no? ah es que el objeto R a ver ¿dónde está el R? el R es el que tiene los títulos ¿no? sí 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 y le ejecutaste la línea 62 no solo ejecute esto tengo que ejecutar todito esto para que funcione no debería debería la no hay otra variable W ya declarada ponte donde dice environment por favor en la parte derecha a ver derecha ah sí aquí está environment no hay un objeto W declarado sí y hay un objeto W declarado que es una lista de nueve entonces tendrías que borrar el objeto ponle la lupita para que veas qué es si ves que al lado del objeto W hay una lupita ah sí aquí está ¿qué es el W? es una lista ah no ya está es una lista nueve del GGplot que dice ahí ¿no? sí qué raro pásate por favor a tu a tu consola ¿cómo salgo? no arriba lo tienes fíjate que tienes eso ahí lo tienes ¿por qué no te corre? creo que ya eh 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 está desmuel método el mpoli sí debería correrte ¿no? ¿por qué no te a ver ejecútalo otra vez por favor no sé eh error eh objeto W no he encontrado es la misma W creo que la una es mayúscula y la otra es minúscula puede ser eso ay a ver ay sí claro eso sí pensé que era un error gracias Inge de nada alguien más ya te digo es sencillo no es no es complicado no es complicado creo que tenía yo más ejercicios de Gigi Plot no me acuerdo que se podían dibujar varios gráficos en el mismo que es en el Excel es un dolor de cabeza pero espérate me acuerdo no esto son todas estas clases déjame ver ¿reducciones de este de aquí? no esta es la que la que ya estaba hecha es sobre la cual estamos trabajando no me acuerdo no les traigan esos códigos chicos si no les les es igual que esta no me parece sí 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 grabado no no me acuerdo no me acuerdo la verdad donde estaba aunque había otros gráficos para hacer en varios gráficos varias líneas sinética celular ¿qué es esto? ah esto es para resolver incursiones diferenciales no esto es otra cosa esto no les interesa ustedes todavía ¿qué es esto? ¿qué es esto? ajá vamos a guardar ya integrales modelo UMAX prueba consola regresiones regresiones de gráficos y si no tenemos ah no ni se abre prueba de cálculos básicos 2 fíjate del 2020 2020 sí 13 de enero del 2020 cálculos básicos 2 ya son dos años de esto qué locura sí esto es uff todas las clases oh ni me acuerdo bueno eso es lo que tenía para ustedes del día de hoy chicos aquí en básicos porque ya de aquí que es estas funciones de ggplot de aquí ya entramos a otros ejercicios ¿no? que esto ya es diferente pero básicamente esto es todo lo que tengo de R para ustedes aquí en cálculos básicos 2 no sé si tengan alguna duda alguna pregunta no veo manitos levantadas o podría colocarles aquí también en en el mente que les gusta más que les guste el mente y mejor ya con esto estamos listos porque son las funciones que podríamos utilizar de R en cálculos básicos 2 pienso que lo ven sencillo ¿no? úsenlo si es que lo ven sencillo lo ven fácil dicen oye qué bonito esto del R úsenlo ¿sí? en en el internet puedes encontrarte qué sé yo fíjate ejemplos y Gplot 2 por ejemplo y te encuentras de todo mira aquí se ve aquí se ve por ejemplo fíjate esta es la función que les estaba enseñando el status mute que tienes la nube de puntos luego te te dice por dónde pasa la ecuación de regresión y esta en color gris que se ve es cuánta diferencia entre tus entre tus puntos y tu ecuación de regresión pero aquí ya te digo todo este tipo de gráficos puede ser en R no es de puntos diagramas de barras etcétera etcétera ¿no? es por eso que esto apareció primero en estadística fíjate esto de aquí es lo que te quería enseñar pero no me acuerdo mira que tienes una función aquí con su regresión otra función no se está viendo la pantalla ya ¿qué pasó? ah no está compartido uy pues no se ve profe no no pues perdón mil disculpas ahí la deben ver ya ¿no? entonces sí puedes tener cosas de este estilo en ggplot fíjate una nube de puntos con su regresión otra nube de puntos con su regresión y otra nube de puntos con su regresión esto es lo que te estaba enseñando este es el status mute esta función de aquí es el status mute mira cuando tienes una nube de puntos la línea en azul es el color es la ecuación de regresión y la que está en gris es cuánto diferencia hay entre tus puntos y tu ecuación de regresión ¿no? y el internet está plagado estas cosas chicos gráficos de este estilo puedes hacer en ggplot sin ningún problema no hay que cambiar los colores y toda esa cosa ¿no? pero la base está está explicada y ya te digo encuentras tutoriales para aburrirte en internet de cómo utilizar el R y códigos de R encuentras a morirte que eso es lo bueno ¿no? y yo pienso que teniendo claro cómo funciona sobre este objeto realiza tal acción y vas leyendo de manera como que leyeras un libro tu código ya te lo vas lo puedes ir perfeccionando el famoso R que te puede ayudar para hacer cosas en tu en tu carrera creo que no hay mucha pregunta porque la verdad es súper sencillo esto de los de los de los gráficos con ggplot es súper fácil súper fácil y tienes una herramienta adicional para hacer la lo que no sea en Excel ¿de acuerdo? si es que algún día se te caduca la licencia de Excel perdón listo entonces chicos pienso yo que hasta aquí llega la parte de R le hemos dado una semana y media más o menos de R aplicado a los cálculos básicos pues estoy satisfecho hemos hecho bastantes problemas que no son muy complicados teóricamente pero han aprendido una nueva herramienta y algo a escribir código de computadora aunque se los ha facilitado muchísimo porque les pongo aquí en la en la en el chat los códigos ¿no? bueno no debería ser eso sino forzar de que cada uno no escribe el código pero no pues ya ya está hecho así bien si no tienen dudas de preguntas déjenme ver sé que tengo una reunión a las cinco y media que llamaron de la dirección de carrera entonces ya considero que debería ir diciéndoles adiós muchachos que les vaya súper bien se me cuidan por favor y nos veremos la próxima semana ¿no? creo que estamos miércoles o jueves 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 mañana claro mañana termino mañana viernes termino con el paralelo uno que vemos con ellos y también la semana de cálculos básicos ajá excelente entonces ya está de mi parte les mando un saludo muy grande se cuidan por favor y nos veremos la próxima semana adiós gracias gracias danke hasta luego felicidades gracias 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 Gracias.